Soy Edudnia Rondo, estamos en mi huertica en Fustiñana y os voy a presentar nuestro, bueno, escaparate no tenemos, pero nuestra creación que hemos hecho para el concurso de escaparates de las fiestas de la Virgen de la Peña. Entonces pues hemos decorado un poco la tienda, lo que había que hacer era introducir con las fiestas los productos que nosotros vendemos. Entonces pues lo primero y sobre todo hemos puesto las nueces, que aparte que es lo principal de las fiestas, las vendemos aquí también. Entonces hemos hecho una lluvia de nueces en la que han colaborado los chiquis de la familia, así también los hacíamos un poco partícipes. Y bueno, pues luego hemos puesto aquí para que todo el que quiera venga y se casque unas nueces y las pruebe. Y luego hemos montado un poco la fiesta. Este año nos hemos decantado un poco, pues por el lunes, que es el día de los ranchos. Y entonces hemos hecho, pues con nuestras frutas que vendemos, con legumbres que también vendemos, pues un poco lo que es la fiesta. El vino, que se toma el día de los ranchos, las cazuelicas y un poco la banda también. Hemos puesto la banda, que también ese día, bueno, la banda es muy importante en las fiestas. Y aquí, por ejemplo, pues con los plátanos y la virgen, que es una calabaza, hemos querido hacer también un poco, como las fiestas son de la virgen de la peña, pues lo que es la precisión. Y sobre todo la hoguera, que está, la veis aquí, que está hecha de puerros, porque la hoguera también es de lo más importante de las fiestas. Es el segundo año que participamos y el año pasado ganamos, así que lo teníamos que mejorar un poco. Estaba un poco difícil la cosa, porque el año pasado nos centramos en el lanzamiento de nueces y en la hoguera. Estas fiestas son unas fiestas muy familiares, que las organizan familias. Bueno, como bien sabéis, mi familia lleva las virgen un año fatídico. Entonces, pues son unas fiestas importantes para nosotros. Nada, verdad.